Hola, ¿cómo están? Soy Francis Fox, especialista en visión remota. Tengo noticias de otras dimensiones. Ok, ¿ustedes se acuerdan del vaso de agua que dejó una seguidora, uno de ustedes, en su cuarto? Y como se veía por la mañana, eso era un vaso de agua limpio y por la mañana estaba lleno de burbujas. En la santería se recomienda los vasos de agua bajo la cama, las cuatro esquinas, atrás de unas puertas, no sé, eso me lo cuentan las clientas de hace muchos años. Pero un día, como les dije, llevé a un rabino amigo mío de Israel, cabalista, a él le iba a dar una charla y yo lo recogí y lo llevé a donde le iba a dar la charla. Y empezó la charla hablando del vaso de agua que recoge espíritus. Aunque le dio mucha vuelta porque aquí la gente profesional y elegante, etcétera, no pueden hablar muy directamente de espíritus porque eso se mira mal. Aquí sí se habla directamente. Entonces hoy, buenos días a todas que están. Hoy vamos a hablar de este vaso de agua, que creo que es así, ¿ok? Que es un tubo científico, que se llevó en un avión y se llenó de burbujas. Igualito, que se llena. Es decir, si ustedes lo pueden ver porque de aquí yo no puedo ver lo que estoy haciendo. ¿Ok? Eso es una de esas cositas que se usa en los laboratorios. ¿Ok? ¿Qué? Ok. ¿Qué son esas burbujas? Son neutrones. La célula está compuesta de protons y neutrons. Voy a leerle el artículo que acompaña, que está en el link que está arriba. Esto es bien importante, ¿ok? Esto no es para que ustedes sean mejores científicos. Esto es para que ustedes se protejan de las invasiones. Esto se publicó el día 18, creo que hoy es el 19. Cuando un avión va al nivel que va típico, ya cuando llega a la altura correcta, rayos cósmicos de la parte más profunda del espacio penetran el avión, ¿ok? Y los pasajeros reciben unos niveles de radiaciones que se comparan a cuando vas al dentista y te hacen rayo X en la boca. Hace tiempo, este grupo está llevando estos para ver cuántas radiaciones se recibe en un viaje. Abril 19 y abril 11 llevaron esas cositas desde Oregon hasta Washington, D.C. y de nuevo, o sea, transcontinental. En la foto, que es esta, ¿ok? En la foto, cada burbuja fue creado por un rayo cósmico neutrón. ¿Por qué se deben medir los neutrones? Porque dice la ciencia que los neutrones pueden ser 10 veces más efectivos causando daños biológicos comparados con los rayos X y los gamma rays en el mismo nivel de energía. Durante estos vuelos, medimos más de 20 UGY de radiaciones de neutrons. No sé lo que es eso. Eso es significativo. Lo más interesante es cómo se comparó la cantidad de neutrones en los distintos lugares que medimos. Acuérdense que los neutrones parece que es lo mismo que el vaso de agua recogiendo espíritus. O sea, los neutrones están asociados con lo astral, pues los espíritus nada más que existen en el nivel astral, no en el físico. Ok. Lo más interesante de este estudio es que ellos viajaron 40,000 millas en 14 vuelos arriba de los estados de Norteamérica, Suramérica, Asia, Europa y África. Casi siempre con el avión en una altura de 35,000 pies. ¿Dónde eran que los neutrones, la dosis de neutrones estaban más altos? El continente de los Estados Unidos. ¿Qué estamos diciendo? Que este país está muy oscuro. Los Estados Unidos comprobado con esto. O sea, esto es como un vaso de agua por los científicos. Mide radiaciones de neutrons. Vaso de agua que mide nivel de espíritus. Eso es como una burbuja, es como una respiración. Y esto es como una respiración de un espíritu. ¿Qué conclusión y hagamos? De que el neutrón en las células es el componente astral. De que encima de los Estados Unidos hay más actividad astral penetrando, palabras de este artículo, penetrando hasta lo que es el avión, las paredes del avión. Entonces, lo que vivimos acá también somos lo que yo me imagino, que en lo que es el planeta completo nosotros debemos tener más celulares, wifi, fire chi, juegos electrónicos. Que eso rompe la protección de los neutrones en ustedes. Rompe su cuerpo etérico que es eléctrico. O sea, si este cuerpo está débil, ¿ok? Este vaso de agua en tu vida es un problema. ¿Ok? Ese cuerpo se pone, ¡ay, qué terrible soy para hacer las cosas en lo opuesto! Si este cuerpo recibe demasiadas radiaciones por su celular, por 5G, por dormir cerca del router, torre celular, etcétera, tiene menos protección de los espíritus. Y los espíritus hay aquí adentro, no tienen la forma de un humano. Sin embargo, son espíritus, eso lo saben los santerros de hace miles de años. Lo saben en el cabalista, los cabalistas. No se habla directamente, pero desgraciadamente, como esos espíritus nos están llevando abajo nuestros hijos, y nuestras, las personas mayores, etcétera, tenemos que estar mucho más claros. Acuérdense que mi amiga que es médica, dice que ahora, pues primera vez en todos los años, que vamos comparando notas, porque lo que ella tiene son personas mayores, dice, muchas alucinaciones. O sea, hasta los mayores, que su cuerpo etérico es más fuerte, porque casi todos ellos se criaron bajo condiciones, más su cuerpo etérico de una señora mayor, va a ser más fuerte, con más capacidad de proteger, no pueden meterse en esa red, los espíritus, ni los pensamientos, los demás. Las personas mayores nacieron, y nosotros, yo, bueno, en mi caso no, por mi historia tan rara, pero casi todo el mundo de mi edad tuvo mucho más contacto con la naturaleza, a veces no tenían aire acondicionado, y entonces tenían más contacto con los cuatro elementos que nos balancean y nos protegen. Entonces, vamos ahora a, ya les di las noticias, estamos al nivel de lo que estudian la ciencia del espacio, y será por eso que se hizo ese departamento nuevo de protección a los Estados Unidos, que es la fuerza del espacio. Claro, estos están viviendo partículas pequeñas, estos entran, por cierto, en los meteorites y los asteroids, y se montan encima, espíritus negativos, y entran en la Tierra, y aumentan la cantidad de influencias de otras dimensiones que nosotros no podemos ver en la dimensión física, y nos pensamos, porque todo luce bien bonito aquí, en este país, y tenemos tres veces de todo, que estamos bien. Parece que no estamos bien. Les cuento que después del tsunami del 2004, el 31 de diciembre, me quedé en casa de mis hijos, de uno de mis hijos, y para el 31, del 31 al primero, yo le pregunté a los delfines sobre el tsunami, que realmente fue un terremoto, que movió, desplazó la Tierra y el agua, y cuando desplazó el agua, se creó un tsunami. Le pregunté sobre eso, y dijo que era que un chakra de la Tierra se había roto, de que el eje del planeta se movió, y que en el futuro iban a ver que negocios que dependían de lo que es el ambiente, iban a tener problemas graves, porque el ambiente iba a cambiar, porque la relación del planeta con el sol, después del tsunami del 2004 en Indonesia, había cambiado el eje. pero le seguí preguntando, y siguieron hablando los delfines, y me dijeron que en el futuro iba a haber un problema grave de violencia, eso fue en el 2004, pero que los lugares donde iba a ser peor, iba a ser en los lugares donde se veía más televisión, porque iban a absorber y sujetar más imágenes de violencia, y me dijeron, es lo mismo matar a una persona, ¿ok? porque esa es la dimensión física, en las otras dimensiones es otra cosa, pero una imagen de matar a una persona en las otras dimensiones es igual que matar a una persona, y me explicaron que los lugares donde se ve más películas y fotos, etc., de violencia, aunque sea a través de noticias, ¿qué si iba a ser el lugar donde iba a haber más violencia en el futuro? ¿y dónde estamos? Que en un mundo donde todo el mundo está preguntando hasta ahora que por qué los Estados Unidos están violentos, vemos más películas, hay más televisores, hay más celulares, va a haber en YouTube, las noticias se repiten, se repiten, se repiten, noté con lo del, lo del catedral, que había menos obsesión con ver esas imágenes, creo que eso es un movimiento hacia una autoprotección de las personas, el tema siguió, pero no lo vi obsesivo, y las personas estaban mirándolo menos, y noto que cuando hay asesinatos donde matan a varios a la vez, la gente lo están mirando menos obsesivamente, eso es muy bueno, entonces voy a saludarlos a ustedes y a ver qué de interesante tienen para compartir, mi computadora está trabajando, hola, no, sí, está trabajando, ok, hola Luz y Ana, Ana dice que es Miriam y cada vez ve más personas poseídas, sí, y dicen, hay un artículo bien interesante sobre los que están en Silicon Valley, son los que inventan todo con la computadora, que ahora están con unas cosas nuevas, estoicas, como lo de Grecia, que los soldados los dejaban sin comida, los ponían afuera en la, en el, la nieve para que fueran fuertes y no sintieran nada en cual momento su cuerpo astral, que su espíritu, que su cuerpo de emociones lo apartan y los que están haciendo todo eso, los más importantes que son billonarios, están siguiendo ese régimen, esos robóticos, entonces esa gente que nosotros hemos admirado tanto, creo que están convirtiéndose en robóticos, búscalo, estaban las noticias ayer, las noticias que yo creo, ok, el tema de hoy es que en el espacio hay muchos espíritus y se recogen con esos tubos que se usan en los laboratorios como burbujas y son los neutrones que están en las células, pero es astral, es la parte astral de nosotros, hola, ok, Puerto Rico, tenemos que volver al tema de Puerto Rico, entonces me voy a despedir de ustedes que tengo muchísimo que hacer, ok, los quiero mucho y gracias por acompañarme. y gracias por su y gracias por su Gracias.